Hola hola amigas y amigos bienvenidos nuevamente a este canal. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y para el día de hoy yo les voy a enseñar cómo están las cebollas ya, cómo han crecido y también les cuento que mi esposo ha sembrado frijoles. Pero antes de llevarles a enseñar, miren, les quiero mostrar ese pajarito que está, vaya a cantar. Casi siempre se pone en esa barda a cantar. En El Salvador le llamamos chontes. Ok, vamos a ver las plantas, por aquí también le ando enseñando a mi nieta. Esas son unos arbolitos que echan bastantes flores, pero ya terminaron. Mira Oli, cuántas cebollas, todas son cebollas. Cuidado que tocaste. Oh, son mushrooms, pero no se comen, miren. Hongos, o sea champiñones, pero montes, esos no se comen. Wow, cuántos han echado los árboles. Creo que esos no se comen. Miren cómo van las cebollas, amigos y amigas. Van creciendo bien rápido. Creo que vamos a tener que sembrar más porque estas van a salir rápido. Y miren cómo van los retoños de las papas. El ajo. Y mi esposo sembró frijoles. Miren cómo están sus frijolitos. Bien bonitos están los frijoles. Los frijoles. Mi nieta anda encantada mirando las plantas de ella. A ella le encantan muchísimo las plantas. Está jugando con las florcitas de diente de león. Por aquí mi esposo sembró rábanos. Semillitas de rábanos ya están naciendo. Ahí están los rábanitos. Por todo eso sembró rábanos. Y miren qué lindas están las rosas. Es la temporada de rosas. Donde quiera que pase hay rosas floreando. Miren qué preciosas. Miren cómo van nuestros... Ya están creciendo los duraznos. Los este... ¿Cómo se llaman estos? Melocotones. Ok mamá. Andamos aquí con Olivia. Miren está haciendo mucho viento y cómo se mueve el arbolito. Y ahí está Olivia. Mi nieta. Me visita. ¿Lo alcanzas? Están bien rápidos, van creciendo. Miren este que está por aquí. Miren este que está por aquí. Ok, ahorita te lo enseño. Lo voy a enseñar este. ¿Dónde está? Oh, ahí está. Over here, look over here. Peace, peace, down. Otra vez, mira. Peace, peace, down. Peace, peace, down. Peace, peace, down. Peace, 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 down. Ay, está haciendo mucho viento, miren. Está un poco fresco. Fíjense que el frío no se quiere ir. Pero miren cómo están. Los árboles bien verdecitos. Hermosos están. ¿Qué? Sí, hay muchos mamá. Sí, hay muchos. Y un otro baby. Un baby, sí. Contar los cuantos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eleven. Twelve. Bueno, los voy a cortar que están chiquitos. Todavía les falta bastante. Thirteen. ¿En thirteen va? Thirteen. Fourteen. Catorce. Fifteen. Quince. Fifteen. Dieciséis. No, es quince. Oh, quince. Sixteen. Dieciséis. Seventeen. Diecisiete. Ah, tiene bastante mamá. Ahí arriba también tiene. Tendrá unos cincuenta. Piches. Nineteen. Twenty. Oh, ya contaste esta veinte. Veintiuno. Veintiuno. Veintidós. Ya no contaste más. Ya no encontraste. Ajá, ¿tenés otro? ¿Encontraste otro? Sí. Ah, de veras. Oh, ese es un animal que lo mordió. Y ahí está otro. Otro. Oh, sí, tiene bastantes, mi amor. Tiene muchos, 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 muchos. Pero todavía les falta muchísimos. Que estén grandes y rojos. ¿Ya ve? Ajá. Mira cuántas cositas ya. Y ya sembré los cambrayes por allá. Todo eso. Ya. Aquí tienen. Ajá. 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 Lo vais a cortar, mamá. Son este... Eh... Ciruelas. Son en inglés. Se llaman plum. Baby plum. Let me count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 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 ten. veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, o no, veinticuatro, ya vas en el veinticinco, que barbaridad, si tiene bastante bueno, juntamente con mi nieta, ya contamos las frutitas, tienen bastante los arbolitos, y mi esposo anda cortando el zacate, ay no, y siempre haciendo sus bromas, miren si, este, no, el zacate todavía no ha nacido, lo que nace bastante por esta época, es la hierba, la hierba mala, la que cubre el zacate, la grama este, pues, nomás comienza la primavera y empieza a nacer la hierba, entonces, el la corta cada quince días tímido 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 tímido